En la investigación que estamos llevando a cabo hace muchos años hemos llegado a la conclusión, a la certeza de que como este es un proceso nuevo, en mi opinión radicalmente nuevo no hay teoría, ciencia o filosofía como para poder entender esto que es nuevo entonces para poder entender esto nosotros tenemos que empezar a producir las categorías, los conceptos y las teorías con las cuales poder entender o autoentendernos o producir una autocomprensión de aquello que estamos intentando producir como transformación o proceso revolucionario como me toca vivir normalmente afuera yo tengo la evidencia, la patencia de ver, comprobar a cada momento como es que el pensamiento crítico latinoamericano, la izquierda interesante no estoy diciendo la mala izquierda, no estoy diciendo lo que sea Voltero la izquierda en América Latina no entiende nuestro proceso solamente cuando empezamos a pensar desde la posibilidad de recuperar a la salida puesta de pie y no de modo invertido entonces es posible que empezamos a pensar ahora con categorías pertinentes no solamente para poder entender nuestro proceso sino como para poder entender lo que significaría una racionalidad de la vida porque la racionalidad que ha producido el capitalismo es una racionalidad de la muerte pendiente solamente a la producción e incremento de ganancia y de capital a costa del trabajo humano y a costa de la naturaleza el segundo artículo que se llama de la diarética moderna del desarrollo desigual nacional de la ética trascendental del desarrollo de la vida humana y de la naturaleza intenta avanzar en ese sentido todo el discurso con el cual la teoría de la dependencia ha producido un diagnóstico de nuestra realidad y por qué en parte ha fracasado y también el máximo de un siglo XX todo modo de producción siempre produce una estructura económica toda estructura económica produce una estructura de clases toda estructura de clases produce una estructura de valores la estructura de los valores es el contenido de la acción nacional con la cual los sujetos y los participantes de tal o cual forma de producción se vinculan con la realidad y sobre eso se hiergue una sensacionalidad en mi opinión, poco lo que usted adelantó acá que el máximo del siglo XX o el pensamiento crítico de la teoría de la dependencia analizó nuestras realidades como modo de producción haciendo una desquisición relativa a la estructura económica y a partir de ella entender la estructura de clases y se quedó ahí No. No. Gracias por ver el video.